Hoy sí me voy muchachos, hoy sí me voy y ya no es damague, hoy es el último día que estamos en España y lo quiero aprovechar para hacer un video a lo grande, es por eso muchachos que hemos traído la bandera de Ecuador para dejar nuestra huella, porque ha habido un choque cultural tremendo, aquí hay muchas cosas que me han sorprendido y por eso es que su champ, su buen campeón, ha notado ese cambio como para decirles ahorita 10 diferencias porque se puede vivir mejor muchachos y este video lo hago por eso, porque en realidad se puede vivir mejor Esta es una de las principales razones por la que vine aquí Muchachos, muchos de ustedes quizás no se deben haber enterado, pero yo a mis 22 años escribí un libro Sí, escribí un libro ¡Mi libro! Qué bonito se siente Huele a conocimiento, a sabiduría, huele a campeones Muchachos, esto fue antes de crear YouTube Hacer esto no me enseñó la escuela ni la universidad, es puro esfuerzo Y yo lo hice con una sola razón Como yo nunca me sentía acoplado dentro de clase Y siempre fui como que algo raro, algo diferente Pues escribí el libro para las personas que realmente se sienten frustradas de no saber qué hacer con su vida De no saber qué hacer con su carrera O de no saber qué hacer con su sueño Y es la mejor forma en la que ustedes me pueden apoyar Yo sé que crear videos y crear contenido es complicado Por si acaso YouTube no me ha pagado nada Yo mismo he tratado de salir adelante Así que muchachos, para las personas que quieren apoyarme Esta es la mejor forma de hacerlo Quizás yo no sea el más famoso de la vida O el gran YouTuber como para decir Vean, escribí un libro, compren mi libro que ni sé qué No, aquí hay puro esfuerzo y conocimiento Sudor, lágrimas y... Y bueno, sangre Ustedes lo pueden comprar en Amazon Les voy a dejar el link en la descripción Tienen el libro del Champ De un emprendedor que se reveló al sistema educativo Y aquí lo digo Yo solamente tengo 10 copias de empresas Los que quieren me escriben por Instagram O me siguen por Instagram y me dicen Champ, yo quiero tu libro Espero que alguna editorial quiera imprimirlo así masivamente Pero, ahora sí Vamos con las 10 diferencias Como siempre en mis videos En esta ocasión va a ser así Súper dinámico Súper chévere Súper bacán Quizás muchos estén de acuerdo Quizás no Pero es lo que más me ha marcado a mí Así que va a ser opinión personal No para que me estén diciendo Pero esto no es así No es en todos los países No, esto es personal La primera primerísima muchachos Vamos a empezar con pie derecho Con lo que me cabrea Ya hice un video Y que aquí es hermoso El paso cebra Es algo que me sorprende decir Aquí sí respetan el paso cebra Es más Solamente hace falta poner un pie Para que el carro pare No es que el carro está pitando Como para que tú te apresures a pasar La ventaja es que en gran parte de la ciudad Está el semáforo que te indica Si debes cruzar o no Pero en calles donde no hay un semáforo La gente respeta Es más Vamos a esperar un carro Como para que tengan el ejemplo bien claro Ya viene uno Ya viene uno Ya van a ver Ya van a ver Esto me emociona Lo ven Mijo aquí tienes obligación de parar Qué mejor manera de dejar plantada la bandera para aprender Muchachos Paren en el paso cebra Por favor No les cuesta nada más de unos segundos Nada que el tráfico Nada que la gente pasa muy lento Respeto Respeto Segunda Y algo muy Pero muy importante Algo que nos interesa A todos Que es el transporte público Muchachos Champions Qué bonito Es el transporte público Más que todo Yo estoy feliz por la variedad Por la puntualidad Y por el respeto Porque aquí no tratan Como ganado a la gente No es como que No llevas papas Que ni sé qué No Aquí sí es bien respetuoso No se escucha mucho problemas de acoso en transporte público No se escuchan muchos casos de robo Que alguien mete la mano en tu cartera y te la saca y tú no te das cuenta Aquí tú no tienes que ir a la loca a esperar que llegue el bus Aquí si ya dice que llega a las ocho y media A las ocho y media está ahí Hasta en las mismas paradas te dice qué bus va a llegar Y en qué tiempo Aquí si tú quieres tomar el transporte público o el bus Tienes que hacerlo en la parada Sí o sí No es que te paran en cualquier parte O te bajas en cualquier parte Aquí no puedes hacer lo que se te da la gana En Ecuador se utiliza bastante los buses Y los buses de aquí son bien modernos Cuentan con wifi Calefacción Y esta es accesible para las personas de la tercera edad Porque sorprendentemente cuando el bus para La suspensión se baja a la altura de la grada Para que en el caso que una persona mayor quiera subir al bus No tenga problema La verdad que no sé por qué en Ecuador todavía existe esa informalidad en el transporte público Obviamente no todo es perfecto Hay muchas cosas que también deben mejorar Pero a diferencia de mi país de Ecuador Pues nos llevan años Y es algo que nosotros debemos plantar la bandera y mejorar La tercera muchachos La tercera y muy importante Qué tranquilidad que se camina aquí con el celular Sin tener el miedo de que alguien te pueda robar Ustedes tranquilamente pueden caminar aquí 10, 11, 12, 1, 2, 3 Que no les pasa nada Obviamente si hay casos de delincuencia y todo Pero es muy escaso Aquí es mucho más probable que no te pase nada A que te roben el celular Es más, íbamos a hacer una prueba Vamos a dejar el celular Vamos a dejar la cámara escondida Y esperaremos a ver qué pasa Si alguien se lleva o no se lleva Este me parece un buen lugar como para dejar el celular La fuente Espero que no pase nada Pero confío Confío que no va a pasar nada Vamos a dejarlo No, 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 no No, 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 no No pasa nada Y otra cosa No hay una persona que te esté cuidando Y que obligatoriamente tú tengas que pagarle Porque no hay esa intranquilidad De que alguien te pueda robar el auto Díganme loco Pero eso sí es más que positivo Es más que un hecho Algo que sin duda nosotros tenemos que copiar En este caso sí podemos sacar la bandera Y como para plantarla Como para aprender esa clase de costumbres Ya te lo estoy diciendo de buena manera Porque si no vinchan Bueno, de buena manera terminamos La cuarta cosa muchachos Que realmente es impresionante Es los prejuicios de la gente Aquí cada quien va como se le da la gana No es que te están viendo Y te están diciendo Ve, esa man va horrible O ve, esa man que pinta más fea Mira los piercings que tiene en ni sé dónde O mira, ese va tatuado O ve, alguien usa la misma camisa todos los videos En realidad muchachos Aquí me impresionó muchísimo Que la gente no te dice nada No te ve mal Hasta los políticos He visto hasta con rastas Porque qué es lo que más importa Lo que vistes Lo que aparentas O quién eres en verdad Yo creo que la respuesta más lógica Es quién eres en verdad Así que Plantada la bandera En los prejuicios de la gente El quinto va de la mano con el cuarto Porque va con el lenguaje Aquí realmente creo que es muy informal El lenguaje No se complican demasiado Especialmente con el saludo Eso me choqueó bastante Porque todo el mundo es Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Mientras que en Ecuador Sí existe una formalidad muy seria Como Buenas tardes Buenos días Buenas noches Dama, caballero Pero saben Si se ponen a pensar Es un poco raro Y un poco irónico Que en muchos aspectos Seamos totalmente informales Como no ser puntuales No respetar los horarios Del transporte público No respetar el paso cebra Y que seamos tan formales Como un buenas tardes Y que en muchos casos A una persona mayor Sea irrespetuoso decirle hola Cosas tan comunes Que nosotros seamos Aún más formales Como el saludo No seamos igual de formales Y respetuosos En cosas que sí Realmente importan Esto muchachos Quizás les enoje a muchos Quizás no Pero yo planto la bandera Como para que se aprenda La sexta muchachos La sexta Vamos subiendo de nivel La basura Aquí muchachos El tratamiento de basura A comparación de Ecuador Es totalmente diferente Ya es otro nivel A pesar de que nosotros Sí sabemos que tenemos que reciclar Pero seamos sinceros En Ecuador todavía no existe Esa cultura Que en cada casa Se pueda reciclar El plástico Productos orgánicos Basura general Botellas de vidrio Y hasta ropa En cambio aquí Yo he visto que en cada casa Tienen estos basureros Uno amarillo Que significa para plástico Uno tomate Que es para basura general Y uno café Para lo orgánico Estos tres tachos de basura Muchachos Hay en todo lado Y toda casa tiene exactamente igual ¿Qué tan difícil es para nosotros Clasificar la basura Para no dañar este planeta Cada vez más? Con tu aporte Y este aporte Que yo te doy a ti Sí se puede Sí se puede Y hablando de organización E igualdad Algo que comúnmente Nosotros vemos en Ecuador Son edificios Y casas Sin terminar Con las vigas Todavía Preparadas Para el segundo piso Y eso dejan Años y años Y la verdad Se ve feo Seamos sinceros Ahorita les voy a hablar con la verdad Aquí No está permitido Absolutamente Nada Nada De construcciones A medias Creo que Cuenca Es una de las pocas ciudades Que tienen sus estándares De construcción Pero en muchas ciudades Tenemos eso que mejorar Realmente yo sé Que uno siempre se proyecta A un segundo piso Pero si no hay plata Mejor Sé más efectivo Utilice esos recursos Para mejorar Lo que ya tienes Así que Con la construcción Muchachos Es algo que creo Que sin duda Nosotros debemos aprender Y aquí Dejo la bandera La octava muchachos Esta si puede ser Muy debatible No sé ustedes Pero cuando yo camino bastante Tengo hambre Y generalmente En Ecuador Hay en todo lado Comida callejera Y la verdad La mayoría Está muy bien Pero aquí En Madrid No he visto Absolutamente Nada Es más Está prohibido Y básicamente Por una razón Sanidad Así que las personas Que han hecho videos Pensando que aquí Hay comida callejera Es una estafa No venden Comida callejera Acuérdate de mí Si alguien pone Comida callejera En España No existe Es un estafador Un bill youtuber Que quiere que nosotros Hagamos click Para ver sus videos Obviamente existe Comida muy barata Pero no como El concepto Así de callejera La novena muchachos Es para los farreros Esto no es como que Algo Un cambio cultural Pero aquí muchachos La farra Igual es otro nivel Aquí igual muchachos La farra Se la toma En serio O sea En serio Se farrea En Ecuador Generalmente Estamos acostumbrados De allá Entrada a la discoteca Y es Máximo Once de la noche Y ya A las doce Una Y ya se prendió Y a las doce Ya se acabó Pero muchachos Aquí se farrea Hasta las seis De la mañana Por suerte Algo que es también Un problema Para nosotros En el caso Que queramos ir De farra De fiesta Es el transporte Público Porque aquí Si hay hasta De madrugada Transporte Así que tranquilamente Tú puedes farrear Y regresar En bucetazo Con internet Y calefacción Que más farra Querías Hemos llegado A lo último Y tenemos que dejar Lo mejor Para el final La décima Y última Diferencia Que yo identifique Y que la verdad Yo admiro muchísimo De acá Es el trato animal Que bien Que tratan A los perritos De acá En lo personal He visto A prácticamente Todos los vecinos Que tienen perro Que lo pasean Al menos Dos veces Al día Aquí no he visto Ningún perro Callejero En Ecuador Es bastante común Y es muy triste Ver esa situación Si tú eres Si tú eres Lo suficientemente Gallito Para coger Un perro Por lo menos Debes tratarlo Bien Debes darle De comer Debes pasearlo Debes bañarlo Debes llevarle Al doctor No es cualquier animal Como para que cuide La casa Si ya lo aceptas No es un cuidador Es parte de tu familia Así que Si es parte de tu familia Y lo tratas así Pues ya veremos Cómo tratas A tus hijos Obviamente Como en todo No es perfecto Pero aquí Si muchachos El trato animal Es mucho más serio Así que muchachos En este tema Que es muy importante Y serio Yo me saco las gafas No tengo sombrero Pero me saco el sombrero Y es digno de copiar Así que toma muy en serio Lo que yo te digo No te estoy regañando Simplemente Aquí tratamos De copiar lo bueno Increíbles experiencias Muchachos Increíbles vlogs Tengo que agradecer Porque esa es la mejor manera De terminar un video Y agradecer principalmente A mi mami Arturo Y Abuela Pon Así que podemos terminar Con un Viva España Viva mi Ecuador Así que mi buen Champion español Latino Mundial Si te ha gustado este video Dale like Dale me gusta Comparte Qué parte más te gustó Qué parte tú copiarías No te olvides de suscribir Ya nos regresamos De Ecuador Dejando la marca Como para que sepan Que un ecuatoriano Estuvo aquí Y aprendió lo bueno Indudablemente Y qué rica comida Y sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte